Música Hello, my name is Dr. Umar Khan. Today I am going to show you a case that you will see and you will be treated. What is the case? How did you treat it? Are you dead or not dead? All the things I will tell you is first. My channel is my channel. Subscribe, like and share. This is a cow that is about 8 months. What happened to this? You can see that it was not eating anything in the past 10 days. People were doing it for a day. No one had any flu. This is a mutmaly. It has a mucos membrane. It has been a lot of damage. It has been severing and it is a trachea. la 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 Pero, en mi vista, me dijo que muy bien, es muy difícil que el cuerpo de la salud de los que se le han detenido. Cuando el doctor dijo que también sé que 10 días se les gustaba porque los antibióticos y antibióticos, antiprotózol, etc. No había sido salida, no había sido salida. Para contestar que lo que se ve la información, ¿cómo se puede ver? La mucosa membrana, la temperatura, y la 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 la. Es que se le lleva a la luz y el arqueur es muy grande y se hace que se le trae ahora hemos tenido que para que se le trae que se le trae a la luz por que lo que se hace ¿Por qué es normal? ¿Puera body coat? ¿Tienes que no le trae? pero el suelo de la luz que se le trae regular es ¿Dú? Este informe se toma la ... Este informe que aquí se Trainara,ravabo de Selznore ... Esto hablamos con elic контр録 de grand Saddam ... y el ojo en las cepillas y eso es muy poco en el primer lugar es así que se ve no hay injunción solo que no hay no hay que no hay si no hay que no hay y si 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 Y si así lo que hayamos Dúlgarse que podrá Hasla en Indra Habita Aquí viene Por lo que está Y luego Yo ya rega Annuele Habita 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 Con Habita 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 Esto es sencillo. Esto es muy doloroso. En los ojos, nosotros no podemos hacer nada. Simplemente hemos hecho esto. Mucos memoriams. Body code. Heart rate. Y hemos hecho PD. Y en PD me he conseguido ganar. Y después PD, ... ... ... y el miedo y con un miedo, con un excitement, algo que se siente con un shock. Y el shock de un shock. Y aquí la puro no es posible, es muy difícil. Nos vemos, 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 nos vemos. Muchas horas de tiempo que tenía una actitud. Y luego, vemos, se vea un poco, se vea. Luego, vemos, se vea, se vea. Se vea, se vea, se vea. Esto es lo que está haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!